bien buenos días bienvenidos a la pescadería de mi barrio el hedonismo convertido en pescadería capitán capitán se acerca una flota son amigos parte que sí que vienen muy juntos no las oídos no vea si que no está molado no tenemos aquí música en el mercado estáis a tope parece una discoteca esto estamos un falle que tenemos por aquí langostino cocido brochetas tenemos de rape con hortalizas obviamente rape con langostino salmón con langostino y tarariz seguimos igual centollita me he quedado reseteado centolla cocida voy cocido de la cocina de vea tartar de corvina de langostino cocido para los que les da mal el rollo el rollo que esté crudo año ya y tartar de salmón también más cocina de vea tenemos los mejillones en sal en salmuera y boquerón en vinagre vamos allá almeja rubia almeja bagosa almeja blanca verde derecho rapantito pequeñito y ración salmón al corte bonito del norte los primeros ya de vurela cigalas meruza del pincho de vurela rape negro filete de bacalao salmonete de fritura este es el trozo del leviatán que se va a vender al corte tenemos panequita hace día chincho en los tamaños este es así grandecillo chinto chincho chiquitín aquí suelo gordo sardina ya está el san juan por ahí rodaballo kilo a dos y showa bueno ya sabéis si queréis tartar es mejor que lo encarguéis que hacemos poquitas unidades hasta luego